La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La lucha sigue, la lucha sigue, cueste lo que cueste Se va a acabar, se va a acabar Se va a acabar la paz social Se va a acabar, se va a acabar Se va a acabar, se va a acabar Se va a acabar la paz social Se va a acabar Se va a acabar, se va a acabar Se va a acabar, se va a acabar Se va a acabar, se va a acabar El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Que no nos representan Que no Que no Que no Que no Pagar la deuda No quiero no Quiero el dinero Quiero pasar un educación A la deuda No quiero no Quiero el dinero Quiero pasar un educación Quien nos protege Quien nos protege de los delincuentes Quien que estáis aquí Defendiendo ahí a los cherifes ¡Esta crisis no la apagamos! 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 El próximo parado, que sea un diputado, el próximo parado, que sea un diputado. ¡Antil, anticapitalista! ¡Antil, anticapitalista! ¡Antil, anticapitalista! ¡De la policía, más educación! El tiempo que se negaba el derecho de autodeterminación, que consagra con mano de hierro los derechos de la propiedad privada y la libre empresa, al tiempo que es papel mojado para asegurar... IUMECO, Iniciativa Comunista, Izquierda Castellana, PSPE, Red Roja, SAS, Sindicato Asambleario de la Sanidad, Reconstrucción Comunista y Colectivo Republicano Tercer Milenio. Agradecer igualmente a todas las asambleas del 15M que se han sumado a esta movilización. Demostrando con ello tener un espíritu unitario imprescindible por encima de todo, por los tiempos que corran. No necesitamos sectarismo, necesitamos todas las manos y todas las voces. ¡Salud! ¡Hasta la victoria siempre! ¡La lucha es el único camino! ¡La lucha es el único camino! ¡Gracias! 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 y no se ha olvidado 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 y a todas, primero a todas y a todas, a todas y a todas, a todas a la dictadura despues de una guerra civil cruel despues de este horror por fin muere el dictador y llega la transición que no fue fácil que quedó baja en aquel momento, pero sobre todo conseguimos la posibilidad de votar libremente y eso puede ser por tanto y necesidad también somos una generación olvidada, tuvimos que tirar de nuestros padres y de nuestros hijos parece que no hemos hecho nada nunca pero hemos tenido que luchar mucho en la vida aún estamos a tiempo ¡Felanos! 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 Yo lo que quería proponer es más bien un recordatorio a una propuesta que se hizo el otro día que es leer la constitución para todos aquellos que nos quedamos que dar después de la asamblea de esta noche leer por última vez la constitución tal y cual la hemos conocido ¡Felanos! 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 Y ¡Felanos! 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 y al